El presidente municipal de Xochitlpec, Alberto Sánchez Ortega, y el director general del Instituto de Infraestructura de Morelos, José Silva Vandala, sostuvieron un encuentro con padres de familia del Jardín de Niños Berta von Gloomer, del poblado de Chiconcuac, para dar solución a la problemática derivada de la demolición de las instalaciones del plantel a consecuencia del sismo del mes de septiembre de 2017. Las autoridades educativas informaron que se encuentra listo el proyecto de obra para la reconstrucción de este Jardín de Niños, misma que contempla la construcción de cuatro aulas, módulo de sanitarios, módulo de obra exterior, barda perimetral y mobiliario. El titular del INEYEM, José Silva Vandala, indicó que para esta obra se cuenta con un techo presupuestal de 3 millones y medio de pesos, los cuales están por ser entregados por la federación. El funcionario adelantó que luego de establecer el contrato con la empresa constructora, las obras podrían iniciar a más tardar en el mes de marzo. Por su parte, el presidente municipal de Xochitlpec, Alberto Sánchez Ortega, aseguró que la labor de gestión para mejorar la infraestructura educativa del municipio es permanente, por lo que en este año serán atendidos con prioridad los planteles educativos que aún se encuentran en proceso de reconstrucción tras el sismo de 2017 y todos aquellos que requieran mejoras en su infraestructura. Al término del encuentro, las autoridades realizaron un recorrido de supervisión de obra en la Escuela Primaria Cuauhtémoc de Chiconcuac, la Primaria Luis Donaldo Colosio de la Colonia Benito Juárez, la Primaria Patria Nueva del Poblado de la Cruz y la Escuela Primaria 21 de Marzo de la Colonia Las Flores, en donde se comprometieron a trabajar de manera coordinada para la ejecución de estas obras y el restablecimiento total de las clases en el menor tiempo posible. Gobierno Municipal. Estar bien, te lo mereces.